Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal y hoy tengo algo importante, algo que a todos os puede pasar y que hay que intentar de alguna forma cortar y cortar de raíz todo lo que sea posible, es decir, este vídeo compartirlo, compartirlo todo lo que podáis porque creo que es súper importante de que estas cosas no pasen como siempre, igual que en el trading, yo os voy a decir las dos partes, ¿vale? de la historia no sea que una sea cierta y la otra no, o la otra no y la otra sí, quién sabe ande entonces, como tampoco me he querido meter en más berenjenales porque tampoco tengo tiempo y porque tampoco puedo estar perdiendo el tiempo de esta manera, yo intento ayudar a alguien y ese alguien no se deja ayudar por algún motivo, será y además con más motivo porque me ha pasado ya cuatro veces, es decir, en dos días cuatro veces con el mismo tema y con la misma historia, no me cuadra, no me cuadra pero ni un poquito entonces, ¿cuál es la cuestión? la cuestión es que te vienen tanto en los comentarios del canal como me ha pasado en otras redes sociales, como me ha pasado al correo electrónico ayer yo me mosqueé porque una de las personas que me contacta tiene la misma foto que otra que también me contacta, es decir, ya había algo raro digo, bueno, será un error de YouTube bueno, y la cuestión es que te contactan, ¿cómo? para decirte oiga usted, ¿puede usted liberar o ayudarme a liberar un wallet de solo lectura? pues, hombre, si tú has creado una wallet de solo lectura es porque tienes la frase semilla, las 24 palabras o, como poco, tendrás las claves privadas si no, no puedes crear eso no es que yo lo hice siguiendo unas instrucciones que me dieron bueno, pues si te dieron unas instrucciones, tendrás las instrucciones de tal forma que lo puedes hacer y lo mismo que has hecho para crear esa wallet de solo lectura lo haces generando una wallet nueva sin solo lectura una wallet completa y va a funcionar perfectamente que para eso tenemos vídeos en el canal que nos enseñan y nos ayudan a hacer todo esto os los dejaré por aquí arriba para que os vayan saliendo ¿vale? ahora poco a poco creo que, bueno, dejaré la lista ¿vale? una lista de reproducción donde viene todo creo que es súper interesante si estás en este mundo, te interesa saberlo así que bueno entonces, lo dicho si eres una víctima, porque supuestamente te cuentan que, bueno, pues que alguien está manejando su cuenta desde otro punto, que le pide más dinero, pero que tienen que liberar eso entonces, para liberar eso pueden ser dos causas o que realmente sea una víctima y que, oye, un pepito, el que sea le haya dado como escaparate ese wallet, ¿no? para que vea sus inversiones y se confíe y ahora le pide más dinero para sacarle más pasta bueno, versión 1 versión 2 esa wallet no es suya y está buscando la forma de liberarla ¿me entendéis, no? ahora, ya me iréis poniendo en comentarios qué pensáis vosotros bien sea una como víctima o sea como escamer ¿vale? o como que ha choriciado esa wallet y quiere intentar liberarla para sacar la pasta que eso puede pasar es decir, mañana te roban el teléfono yo tengo wallet solo te lo roban el teléfono no pueden hacer absolutamente nada cero, niet, nothing ¿vale? eso es lo importante para eso os he enseñado a hacerlo ahora resulta que más contactos ¿vale? y ya intento digo, joder tengo curiosidad, ¿no? quiero sacar más la historia te siguen contando la misma otras personas distintas supuestamente de otros países ¿vale? le vuelvo a repetir lo mismo es decir tú puedes liberar esa wallet ¿vale? si tú tienes las palabras clave o si tienes las claves privadas no es que yo es que no es que tal es que causalidad o cosa que han hecho dos dos mira, esta es la wallet tenía tres mil y pico dólares una cosa así digo, joder estás en Ecuador tienes unas pintas que ni te cuento y otro estaba en Chile y en ¿dónde más? no me acuerdo dónde y con unas pintas que ni te cuento las lo mismo estaré en la misma wallet o sea tenían cantidades muy similares muy similares y me dicen en vez de preocuparse por necesito liberar esto a ver cómo puedes ayudarte tal me dicen esto hace nada tenía mil trescientos dólares y ahora tiene tres mil y pico fíjate lo que he ganado ¿por qué tú llamas a mi codicia cuando tu preocupación debe de ser tu wallet? ¿os cuadra? ¿os empieza a cuadrar la cosa? entonces yo en ningún momento porque a mí me da igual es decir voy a ganar más que ellos seguro ¿vale? entonces no me cuadra no me ha cuadrado absolutamente nada y peor de todo es que cuando terminan las conversaciones y les vuelves a repetir si tú quieres recuperar tu dinero necesitas esto, esto y esto con esto, esto y esto punto la aplicación muy clara es decir si tú quieres tú tienes las claves privadas y tienes las 24 palabras puedes recuperarlo si no olvídate lo has perdido vete a otra cosa dedícate a otra cosa ah es que pensaba que usted era un experto y podía ayudarme ahora que reclamas mi ego si no lo tengo bueno así un poquito pero que me das igual que no te conozco de nada que tú has comido mi mesa en mi casa tú eres acaso alguien de mi gente de mi comunidad encima de que te estoy intentando ayudar me vienes con esas tonterías de verdad entonces a mí me da me da que quien pide ayuda cuidado vale chicos yo sé que tenéis todos muy buena voluntad tenéis conocimientos muy altos pero cuando llega el momento de hacer esas ayudas os pueden pringar vale entonces por un lado si os piden esa ayuda estaros muy muy atentos vale a lo que os puedan ofrecer y y por otra parte oye si hay alguien a quien se le puede ayudar la explicación es muy sencilla tienes las 24 palabras no no puedes hacer nada tienes la clave privada no no puedes hacer nada dedícate a otra cosa y no le des más dinero a ese tío punto entonces sea como sea la historia de las dos vertientes estados muy 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 atentos vale porque lo que más me jode es que a alguien de la comunidad le fundan dinero por encima intentar ayudar y esta gente es muy muy peligrosa la más peligrosa es la que intenta infundirte esa ayuda y luego encima cuando se la das y se la ofreces te vienen diciendo ay pensaba que usted era tú eres tonto vale encima encima o sea encima vale con lo cual el aviso a navegantes ahí está de verdad tenerlo muy muy en cuenta porque creo que es importante no me enrollo más vamos a ver cuatro noticias super importantes que hay y el mercado que está chachi piruli venga comenzamos bueno pues aquí estamos más gestores de activos presentaron enmiendas para sus ETFs de bitcoin ya sabíamos que tenían hasta el día de ayer para presentarlas y ahora pues bueno en el plazo de 10 días pues nos darán los resultados a ver qué pasa aquí a ver quién gana la primitiva esta vez en fin qué más tenemos por aquí pam esto no esto no esto quiénes son los peces gordos que se apoderan de bitcoin con el ETF pues a ver hay que tener en cuenta que los peces gordos no se apoderan de bitcoin esto es erróneo esto es falso esto nos lo están poniendo de aquella manera para generar más FOMO y que la gente tenga eso ellos no son poseedores de ese bitcoin ellos cuando alguien invierte en su producto ellos tienen un producto tienen que comprar ese bitcoin para que vaya al custodio al final el que tiene el poder realmente aunque tampoco sea suyo sea cada trozo de una de cada una de esas personas es el custodio porque es el que tiene el bitcoin pero bueno que esta gente no se apodera de bitcoin se apoderará de bitcoin cada inversor que vaya a invertir ahí en ese ETF que tampoco porque en realidad invierte sobre un valor que está ahí pero que no es suyo invierte en un puto papel es decir si realmente te quieres apoderar de bitcoin compra bitcoin no compres un papelito llamarme loco pero yo creo que así es entonces toda esta gente se apodera de muchos papeles blackrock fidelity ARK galaxy bitwise todos van a comprar bitcoin pero van a comprar bitcoin para sus clientes no es de ellos ellos simplemente lo gestionan punto en realidad ese bitcoin no lo tiene nadie a nosotros nos hacen un favor ¿por qué? porque lo que genera es más escasez sin que ese bitcoin tenga un dueño de real es decir blackrock ARK bitwise galaxy fidelity no pueden hacer lo que les haga de los huevos con ese bitcoin y además según ha cogido la SEC muy inteligentemente tengo que decirlo haya dicho no no cada vez que alguien de tu fondo venda pues el bitcoin lo tienes que vender y tiene que ir al mercado para que no haya manipulación y no haya esa acumulación porque pueden ir acumulándolo poco a poco poco a poco poco a poco hasta controlar una cantidad tan grande tan grande tan grande que oye quien sabe ande entonces creo que eso es una muy buena decisión de Gary Gensler bueno o de los consejeros que tenga o quien sea pero al final ha sido de la SEC bien ¿qué más cosas tenemos? esto no aquí blackrock que recurre JP Morgan ajoputa Morgan o sea tened en cuenta estos desgraciados que siempre han dicho que si bitcoin es una mierda bueno hace dos días ya su propio presidente salía diciendo que si bitcoin seguía siendo una mierda no sé qué que no valía para nada que tal pero a ver si tú vas a ser mi broker o yo puedo ser tu broker y ganar dinero con eso que es una mierda y que no vale nada bueno pues quizás o a lo mejor blackrock en un movimiento envolvente ha hecho vente para acá tú que estás rajando tanto y ya puedes empezar a hacer buena publicidad también de bitcoin pueden darse las dos vertientes tú que crees que JP Morgan ha dicho venga me voy a sumar a la fiesta de esta manera o que blackrock ha dicho este hijoputa que está hablando mal de bitcoin vamos a llevárnoslo a nuestro terreno que gane parte de su pastel y se calle la boca de una vez ya me lo contáis yo a ver ya sabéis que soy bueno pues pues soy muy de ayudar pues como ha pasado con estas cosas o tal y intento creer en la gente de alguna forma pero JP Morgan no creo las cosas como son lo veo un poquito raro en fin mercados mercados que pasa con bitcoin pum pim pam pum ha tocado justo plaf ahí toco parte baja del tp2 rebota intento volver abajo y reboto reboto y en tu culo exploto ahí sigue para arriba de momento que tenemos en este esquema desde este máximo que hizo bueno intento aquí bajar una paradiña otro máximo ascendente bajó otra paradiña otro máximo perdón descendente 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 hará otro mínimo hará un máximo que hará pues joder a mí lo que me gustaría es que ya lo voy a ver que se venga a la zona de 40 y pico 40 a 40 y medio estaría bastante bien ahora bien volvemos a reflejar lo de siempre ¿vale? porque y porque yo sigo el mercado a estas alturas en 4 horas porque me interesan las rupturas de 4 horas que afectan al alza afectan a diario y a la baja también sin embargo las horarias no las horarias también pues para hacer un trading en muy corto plazo y ganar dinerito eso es muy bueno ¿vale? pero ahora mismo me está interesando más el comportamiento ese que no se ve ¿vale? con tanto ruido que hay entonces lo vemos aquí seguimos debajo de la línea descendente que no bajista ¿vale? es descendente de tendencia y por debajo de la línea ascendente ahora bien vemos que volvemos a ir a buscar otra vez la línea de tendencia vamos a ver si somos capaces de romperla y aquí tenemos la zona del 50% RSI si somos capaces de romperla empezaremos a construir o continuaremos construyendo ¿vale? en 4 horas el mercado de Bitcoin que bueno pues de momento desde ese rebote parece solo parece que queremos ir ¿qué pasa? que estamos en 42.500 ¿cómo cerraron los futuros del BCE? pues eso aquí 42.485 más o menos estamos en línea ahora mismo ¿podemos ir un poquito más arriba? sí ¿podemos ir un poquito más abajo después? pues probablemente en estos días ya que el día de año nuevo no tendremos mucho mercado aunque este no para es una de las cosas buenas que tiene o quizás no tan buenas vamos a tener que empezar a decirle a los mineros que los fines de semana pare ¿no? o que o que se quede todo en cruci cruci ya no vale no sé algo así yo qué sé pero al final es nuestra nuestra cabeza nuestra mente nuestras ganas la cabra tira al monte entonces como la cabra tira al monte aunque sea sábado sea domingo sea festivo sea el día que sea pues estamos mirándolo porque nos gusta porque nos mola en fin Bitcoin de momento bien si hay en ese rango mientras no perdamos esas zonas de mínimo de 40.000 pues tampoco vamos a nublar es que no seguimos en este rango fantástico en este canal lateral que no rango ya me estoy acostumbrando yo a decir rango cuando no es un rango es un canal lateral dominancia de Bitcoin caía, caía, caía caía, caía y de repente pim venga coincidiendo con esta zona vale fijaros que los cierre de aquí coinciden con las aperturas de aquí y de momento ahí parece parece que quiere parar para empezar a rebotar bueno, estaría bastante bien también ha llegado una zona de RSI inferior puede tontear un poquito más por la zona evidentemente ya veremos a ver cómo se comporta el dólar index hoy parece que bueno, hoy no esto también madre mía como estos aquí esto es lo que yo quería tiqui, 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 tiqui venga, venga, venga señoras señores ustedes han comprado yo todavía estoy ahí estoy ahí un pelín me falta un pelín vale si veo que el pelín no se cumple lo haré más arriba porque tenía he cometido un error contra mí yo lo tenía en 21 y lo bajé a la zona de 20,500 y no me ha llegado espero que llegue ya bueno, creo que no me ha llegado espérate vamos a verlo a lo mejor me estoy equivocando yo y sí que me ha llegado ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? a ver aquí en directo en puro directo vamos a ver si puedo hacer algo aquí no te veo esto esto mola oye en serio os digo lo de lo que se ha puesto ahora de ese scan de esa estafa de ese bueno modus operandi tenerlo muy en cuenta por favor porque creo que puede ayudar a mucha gente el que compartáis el vídeo y lo vea bien sea en un sentido bien sea en otro yo no sé cuál es de las dos partes tiene razón lo mismo en algún momento bueno pues no ha habido un entendimiento correcto con la persona que estaba al otro lado pero ya os digo que yo entiendo perfectamente yo no tengo ningún problema en ese aspecto y cuando me intento tomar el pelo no me acaba de convencer la cosa vale no ha entrado mi catch en 10 lo tengo en 20 20 500 y no me ha entrado para ver si entra venga un poquito más empujar venderlo venderlo no la hayas comprado venderlo bien que más tenemos por aquí venga esto era en cuanto a melos que bueno está bien es un trade vale melos no consideréis por esto que melos es un buen proyecto yo ni siquiera creo que sea un buen proyecto vale o sea para mí simplemente es es un juego de trading de sacarle en tiempo x dinero y ya está vale o sea no lo considero ni mucho menos eso tenemos por aquí en la parte más negativa cirrus vr melos lrc opus hot gtc velas los cortos de bitcoin caen de momento está haciendo aquí parece que van a hacer un bar simpson y luego caerán parece luego ya veremos a ver lo que hacen library kit cost bueno están cosas pequeñitas cadena por aquí un 368 pero bueno ya perdiendo menos del 3 parece que está cadena haciendo aquí una cuña descendente volvemos a la palabra descendente vale no bajista y que pueda romper al alza normalmente suelen tener implicaciones alcistas y rompen al alza normalmente hay veces que no esto no se cumple siempre el chartrismo no lo demos como algo que se cumple siempre porque no es verdad vale polis la gran polis está muy buena está muy bien está genial yo no digo nada tenemos por aquí también solana 262 igual te puede rebotar bueno todavía puede venir otra vez a hacer aquí otro puntito para luego rebotar vamos a ver cómo hace el mercado la semana que viene muy interesante la apertura del año me interesa mogollón la primera semana yo como sabéis los que ya lleváis tiempo en el canal la primera semana del año no suelo hacer absolutamente nada pero este año voy a estar bastante más atento y bastante más activo ¿por qué? me refiero que no suelo hacer nada no suelo tradear y voy a estar más activo por el tema de los ETFs si no haría exactamente lo mismo por la parte positiva venga tenemos a Trías que estaba pegando un buen pepinazo ahí estamos a ponerlo en diario que si no se me va la pinza bien pasando la zona objetivo la ha reventado ¿vale? como vamos como como Chichi Limón este pivote con este pivote y con este pivote nos hacía la línea y de momento la está rompiendo muy bien farm ICP un 20% ¿vale? bajó ha estado probando la zona de soporte le ha valido y vuelta al alza TRB ¿qué vamos a decir de TRB? que este tiene los máximos históricos reventados y Bitcoin Cash nuestro querido Bitcoin Cash que también lo tenemos en cartera pues ahí está al alza perfecto pasa a la zona prueba soporte y reboto al alza bien Bet tres cuartos de lo mismo paso pruebo soporte y reboto al alza Iota jeje a romper línea de tendencia importante ojo con Iota ¿vale? porque si tenemos ahora un mini rally de aquí a a esos días que se aprueban las cosas o no se aprueba tal ojo con estas cosas ¿vale? porque Iota una ruptura de la línea de tendencia pues de momento de momento nos debería llevar a la zona de los 38 centavos de dólar y posteriormente ya la de 50 o sea que ojo porque ya sabéis Iota ¿veis? el pepinazo que metió este día ¿vale? veis que luego cuando le da por subir pues cuando sube hace ¿veis? pepinazo pepinazo y inclusive a pepinazo este parece que es pequeñito pero es que ese ese pepinacito pequeñito chiquitín que vemos ahí es de un 72% ¿vale? o sea este es otro este ni os cuento evidentemente ¿vale? o sea que ojo con Iota que las gasta de esa manera luego se tira mucho tiempo haciendo el gamba y haciéndonos esperar pero está ahí ¿vale? los Melon Peer Sheck Presearch 0,44 4 centavos casi 4,2 de IOTX también está por aquí muy bien 5 centavos de dólar muy bien sí señor la zona importante ¿veis? IOTX bastante adelantado y bastante más que IOTA por ejemplo pasó la primera zona baja de las altcoins pasó la siguiente zona que era esta que es donde tengo yo ahora mismo el cursor aproximadamente ha reventado la primera resistencia importante y se está apoyando en ella ahora lo importante es que sea capaz de ir alza a por esta zona la zona de los 7 centavos ¿vale? que decís bueno de 5 a 7 centavos es poco no ostras es un 40% es un montón entonces tenerlo muy en cuenta ¿vale? a partir de ahí va a seguir tirando yo no me cabe la menor duda Stellar 4% también muy muy bien Ordi que bueno aunque tiene poca vida pues la vida que tienes muy 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 intensa Maker otro 4% al alza bien lo está haciendo muy muy bien zona resistencia vamos a seguir llevándola para la derecha ¿vale? porque es la zona a batir pero la tendrá que batir en un momento en que en su RSI pues esté un poquito más abajo ¿vale? de momento ha hecho la W perfectamente así que bueno pero eso está bien vamos a ver si consigue consolidar en la zona en la zona Sushi también anda por aquí Cake Cake que sigue ahí por encima de la zona de soporte bien relajando RSI un poquitito ¿qué más tenemos por aquí? Linear, STX, REN, BLZ, STOLJ, IOZ muy bien están bastantes bastantes positivas así que bueno tampoco me voy a enrollar más vamos a ver cómo cerramos el año mañana y cómo lo habríamos pasado mañana estaremos por aquí viendo y recordar recordar sobre todo de verdad chicos seguridad vamos a ver porque me habéis pedido contra el Bitcoin ver cómo está ¿dónde está? por aquí parezco contra Bitcoin taca 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 monero ¿vale? y monero está pues eso lo que lo que hablábamos estos días en el momento que no consigue romper la línea de tendencia pues se va a ir a perder seguramente este mínimo ¿esto qué hace? bueno pues que Bitcoin siga sosteniéndose dentro de un rango todo esto es una zona lateral la misma que está haciendo Bitcoin lo que pasa es que monero lo está haciendo en una zona de soporte Bitcoin lo está haciendo en una zona de resistencia y creo que esto va a seguir siendo así es decir podrá bajar un poco más abajo podrá lateralizar hasta que llegue el día que ese retroceso que esperamos se cumpla pero normalmente como suele pasar no se va a cumplir ni donde queremos ni cuando queremos ni en el momento que queremos seguro ni de la forma que queremos entonces anteriormente anteriormente el juego de tronos pues eso fijaros la cantidad de tiempo que llevamos aquí aquí lo que estuvo renqueando 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 hasta que rebotó luego volvió a caer renqueando 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 hasta que rebotó estuvo bastante tiempo ahora todavía llegamos poco tiempo entonces todavía todavía queda todavía queda un poquito de chicha y de sangre por aquí ¿qué pasa? que si juegas bien las cartas también te estás dando cuenta de algo muy importante y es que esta zona tiene un máximo pero también tiene unos mínimos y en este juego de los canales laterales en los cuales se gana mucho dinero si se juegan bien y quizás más si se juegan en el horario adecuado bueno pues y esto es contra Bitcoin ¿vale? pues quizás te toque decir a lo mejor toca aprender algo mejor en fin no me he rellamado vamos a terminar con Bitcoin Bitcoin en cuatro horas venga que lo está haciendo bien una primera una primera vela de cuatro horas muy buena de rebote abrazando todas estas ahora esta le queda una hora 46 vamos a ver cómo termina si termina como una vela de indecisión o si termina como una vela más positiva o más negativa es importante el cierre y muy importante el cierre de diario ¿por qué? anda pues porque perdimos estos cierres nos habíamos venido abajo y ahora pues hay que intentar soportarse en la zona lo ideal para mí sería bajar a estos cierres que tenemos aquí ¿vale? zona de 41 y poco pero con los cuerpos las mechas que se fueran a la zona de 40 y medio podamos comprar y luego ya que rebote para primeros de año y ese trade se venda y luego se compre otro y se mueva que esto se mueva lo que buscamos es que se mueva y hay gente que dice joder es que con este rango lateral se mueve poco y yo les digo pues para mí que se ha movido bastante e inclusive oye venga sin irnos a 15 ostras si que se ha movido lo que pasa es que claro cada uno tiene que encontrar su punto de mercado su momento de mercado el lugar y el horario ¿vale? para estar a gusto no te fuerces a hacer algo que no quieres que no puedes o que no sabes y ya está y donde tú seas rentable mantente y no lo cambies venga chicos chicas mañana nos vemos un abrazo a todos feliz navidad cuidado con la seguridad y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquide y que la paciencia os acompañe chao chao Gracias por ver el video.